Bien, para este video vamos a preparar un desayuno un poco diferente y sin nada más que decir ¡Comenzamos! Para esta receta utilizaremos unas rebanadas de pan blanco, a esto cortaremos la parte del medio, la parte blanca, con la ayuda de un cuchillo, de esta manera. Y así de la misma forma con la siguiente rebanada. Una vez listo, aplanamos. Y ahora reservamos. Lo siguiente que haremos será cortar una salchicha en rodajas. Una vez listo, pasamos un sartén, añadimos un poco de aceite, colocamos las rebanadas de pan blanco. Y por el medio iremos poniendo uno a uno las rodajas de salchicha. Este sería un desayuno un poco diferente, con el cual puede sorprender a mamá o a papá en casa, o también a tu pareja, y verás que le va a encantar. Entonces, una vez listo, le añadiremos por encima un huevo batido con un poco de sal y pimienta nada más. Le agregaremos de esta forma, poco a poco por la parte de encima. Dejamos que fría un minuto. Luego de esto, le agregamos unas láminas de queso mozarella. Y por último, la miga del pan. Ahora, taparemos para dejar fundir el queso durante un minuto más. Y una vez listo, retiramos. Y como ven, así nos estaría quedando este delicioso desayuno, con el cual vas a sorprender a tu pareja, a tu mamá o papá en casa. Juntamos las dos rebanadas. Y como pueden ver, al partir tiene harto queso. Y bien amigos, ese fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete y activa la campanita!